Muy buenas tardes, con su permiso de la mesa directiva de las compañeras y compañeros diputados de la 17ª legislatura, solamente para aclarar, en este punto mi votación fue a favor, sin embargo considero recalcar que así también pudiera ser una pequeña confusión a la ciudadanía, que el tema, lo que son las carreras de caballo, considero que eso se tiene que estar considerando a detalle, debido a que al fin de cuentas las carreras de caballo son considerados animales atléticos, así como la carrera, el atletismo del ser humano, considero que también en la parte, ahora sí que en la parte de los caballos, de los equinos, también es válido que también practiquen algún deporte y creo que también eso debería ser excluido o más bien aclarado en esta parte, por eso pedí el uso de la voz para aclarar, que en esta parte excluye el que es tema carrera de caballos o algunas situaciones que pudiera generar confusión a la ciudadanía, entonces sí pido, o a lo mejor sería bueno hacer esta aclaración para no generar confusiones, sobre todo en nuestro distrito, en la zona centro del estado, zona centro sur, donde la ciudadanía se nos acercó en su momento a pedir que viéramos por los diferentes sectores o los diferentes grupos, los cabalgantes, las personas que están ahora sí que dentro de grupos de carreras de caballo, que nosotros pudiéramos también defender las posturas que ellos traen. Es cuanto.